El Duodécimo Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, realizado en Quillabamba, provincia de la Convención, Cusco, congregó a más de mil asistentes, entre alumnos, profesores e investigadores provenientes de 24 universidades del país. El encuentro reunió un panel de alto nivel que divulgó desde diversos ángulos la importancia de la industria alimentaria como motor impulsor del desarrollo económico del país. Entre las personalidades asistentes a la ceremonia de clausura estuvieron Walter Olarte, rector de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Luz Valdés, presidenta del Centro Federado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, entre otras personalidades. La actividad fue organizada por la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, con el apoyo de la empresa Odebrecht, en el marco del programa de apoyo a la producción local.